Las ruinas de la última nave expedicionaria del célebre explorador polar británico Sir Ernest Shackleton fueron halladas en el fondo del Océano Atlántico frente a las costas de Canadá. El jefe de la Real Sociedad Geográfica Canadiense, John Hayen, afirma el miércoles en rueda de prensa que los restos de la nave se encontraban en el Mar del Abrador, a unos 390 metros de profundidad. El cazador de barcos hundidos, David Mearns, dijo que midieron con exactitud las dimensiones de la nave y las compararon con las medidas conocidas del Quest y Dan en el clavo. Sabía que lo íbamos a encontrar, lo sabía, era solo cuestión de cuándo. El Quest fue el último barco expedicionario de Sir Shackleton y murió ahí cuando iba rumbo a la Antártida de un ataque al corazón a sus 47 años, con la nave anclada frente a las costas de Georgia del Sur. La embarcación siguió en servicio por varias décadas hasta que se hundió en los años 1960. Los investigadores descubrieron el barco el domingo con un instrumento de sonar. Shackleton se convirtió en una leyenda de los viajes polares luego de una épica huida de él y 27 de sus compañeros de expedición a pie y en botes luego de que otra de sus naves se hundiera en las gélidas aguas de la Antártida en 1915. Desafiando mares montañosos y temperaturas gélidas, el viaje de 17 días en la pequeña embarcación abierta hacia Georgia del Sur se considera uno de los logros más notables de la historia marítima. Los 28 expedicionarios sobrevivieron.